Ya estamos de regreso en esta edición de Cable Noticias de las 20 horas. Bueno, durante la semana habíamos conversado el tema de la elección primaria de la democracia cristiana que se va a afectar el próximo 15 de marzo y que va a enfrentar a dos militantes del partido. Jorge Jorquiera, concejal con quien conversamos hace un par de días y también con Esteban Hinojosa, también concejal de nuestra comuna quien ahora está en nuestros estudios. ¿Qué tal, Esteban? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Luis. Agradecer por la invitación y saludar a la gente que nos está mirando. Bueno, Esteban, primero que todo, quizá resolver la primera duda porque en un momento usted, como candidato, había planteado la idea de no postularse a ningún cargo más. Sin embargo, hoy día decide, aparte de ser a una nueva elección, ya no de concejal, sino que precandidato alcalde. ¿Qué gatilló el cambio de decisión? Sí, primero, Luis, señalar que desde los inicios de mi temprana como concejal, ¿cierto, San Antonio? A los 27 años, yo me propuse estar dos periodos como concejal, ¿ya? Porque yo creo en la renovación de la política. Y eso no ha cambiado. Si no soy el candidato alcalde de la democracia cristiana, no me voy a repostular nuevamente a concejal. Y eso no ha cambiado porque dos periodos es suficiente, a mi juicio, ¿cierto?, para empezar a renovar y que no siga los mismos de todos los años. Y hace, el año pasado, teníamos un compromiso con otro candidato alcalde, que es mi amigo, y yo lo quiero decir bien claro, que es el consejero original Roy Crichton, que él era la persona con mayor posibilidad de ser alcalde. ¿Y a quién no te iba a apoyar, evidentemente? Claro. Ante eso, yo decidí apoyar a Roy, ¿ya?, porque él estaba con mayor proyección en la alcaldía, por tanto, uno debe saber cuál es el momento y cuándo no es. Y en ese momento no era el mío y era de Roy y teníamos que apoyarlo. Lamentablemente, Roy no pudo ser candidato alcalde, lo conversamos con su equipo, con mi equipo, con muchos dirigentes y optamos, ¿cierto?, por inscribir nuestra candidatura. Esa es la decisión final. Por tanto, ahora creemos, ¿cierto?, firmemente, que podemos ser una alternativa seria para ganar la alcaldía en octubre de este año. Claro, hay que ganar la primaria primero, obviamente. Y en ese aspecto me gustaría un poco saber, concejal Hinojosa, de producirse la primera, que sabemos que una primera es abierta, en la cual pueden participar militantes, democracistianos y gente independiente, no filada a partido político. ¿Por qué deberían elegirlo usted y no al concejal cualquiera? ¿Qué marca la diferencia? Bueno, con Jorge, cierto, hemos tenido una muy buena relación en el Consejo Municipal. Somos dos proyectos que tenemos una visión humanista cristiana. Yo tengo la mejor opinión de él. No obstante ello, ¿cierto?, tenemos diferencias políticas. Hay matices, ¿no? Por supuesto, como toda familia. Y mi proyecto, cierto, de ciudad, yo creo que es distinto a él. Y en el Consejo Municipal también hemos votado muchas veces de forma distinta. Por tanto, yo lo que creo, cierto, hoy día es que ambos son una candidatura viable para San Antonio. Y eso hay que reforzarlo. La democracia cristiana tiene dos buenos candidatos en este caso. Pero tenemos matices y yo creo que una ciudad que merece una renovación en la política y también merece tener un alcalde con una mayor proyección y que proyecta San Antonio no solamente a cuatro años, sino más bien en el futuro. Y ante eso tenemos distintos programas. ¿Y desafíos, por ejemplo, que tendría usted que enfrentar o que le interesen en caso de ser elegido? Sí, desafíos importantes. Primero, nos vamos a enfocar en tres desafíos sumamente importantes. Uno, que es la salud municipal. Ya vamos a trabajar en la salud municipal como nunca antes se ha visto en San Antonio. Vamos a trabajar en la prevención. Vamos a aumentar el presupuesto municipal que hoy día la municipalidad le entrega al área de salud para trabajar en la prevención y prevenir enfermedades catastróficas. Yo no quiero llenar de farmacias San Antonio. Quiero trabajar en la prevención de enfermedades y eso significa invertir en las personas. Segundo, en el mismo ámbito de la salud vamos a contratar más equipos médicos especializados con aporte directo del municipio. Hoy día el municipio entrega al área de salud municipal alrededor de 260 millones de pesos al año. Nosotros creemos importante aumentar esa cantidad de recursos para tener médicos en domicilio, para tener cuidadora de postrado en domicilio, para que las familias que tienen personas con cuidado, personas que están postradas puedan tener un día libre por lo menos y tener un médico, un equipo médico. Recuperar la dentadura de los jóvenes, de las mujeres, de los adultos mayores, hombres y mujeres. Hoy día sabemos que, a lo mejor para nadie es muy importante, sabemos que tener una dentadura buena le da seguridad a las personas. Y vamos a trabajar en la prevención de enfermedades, el cáncer de mama, que hoy día vemos como en San Antonio se agranda la cantidad de personas porque no hay prevención. Segundo, creemos fuertemente en trabajar en la seguridad pública en San Antonio. Hemos visto como lamentablemente las poblaciones se llevan cada día más de drogas. Trabajar de forma coordinada con carayeros. Vamos a implementar un plan cuadrante de seguridad municipal. Eso significa que vamos a tener móviles en las poblaciones las 24 horas del día. No como hoy día, ¿cierto? A las 8 de la noche, a las 6 de la mañana. ¿Ya hay recursos para hacer eso? Por supuesto que hay recursos. Hay que reinvertir los recursos. Hay que evaluar el presupuesto municipal y hay que poner la prioridad a las personas. Vamos a trabajar lo que tiene relación con la calidad de vida de las personas. Los países modernos hoy día toman dos tomas para el tema del cambio climático, ¿cierto? Que a mí me interesa proyectar una ciudad para el futuro de San Antonio, que tiene que ver cómo plantamos árboles en San Antonio. Y se dice, oye, árboles sí. En países modernos hoy día, la plantación de árboles lo tienen como política de seguridad de salud. Porque tienen más aire, más oxígeno, en fin. Y lo que nos permite hoy día, ¿cierto? Es combatir el cambio climático. Por tanto, y tener una relación de ciudad-puerto como corresponde. Yo te puedo decir, una de las matices que tenemos con otros concejales, es que yo fui el único concejal que voté en contra del cambio de uso suelo del sector sur del puerto. Porque San Antonio no estaba preparado para empezar, ¿cierto? Primero, eliminar los ojos de mar, que son humedales. Yo voté en contra de aquello. Y segundo, no tenemos la infraestructura vial para tener un megapuerto. Por tanto, yo no estoy en contra del megapuerto. Yo estoy a favor del megapuerto. Pero primero, preparemos la ciudad para tener una obra tan importante en San Antonio. Claro. No es un misterio para nadie, concejal, y no cosa que usted pasó un grave problema de salud el año pasado y del cual sigue, obviamente, presente esa enfermedad. Tiene que ver con la insuficiencia renal. Y subimos por una entrevista acá mismo que finalmente se va a operar de aquello. Sí, afortunadamente, ¿cierto? Yo tengo el respaldo familiar, que es lo que se necesita en esto. Yo en este mes, perdón, en marzo, yo me voy a trompecer a una operación junto a mi hermana mayor, Estebania, que ella me va a dar un órgano, que es un riñón, y vamos a tener una recuperación aproximadamente de un mes para seguir adelante con fuerza. Esta enfermedad es tan saliciosa que por eso me sensibiliza tanto el tema de la salud. Porque lo más probable es que si yo hubiese tenido prevención antes, hubiese prevenido mi enfermedad. Y hay mucha gente que se enferma hoy día y que no tiene la posibilidad de hacer prevención porque faltan políticas públicas comunales y nosotros estábamos trabajando y tenemos un equipo de salud para eso. Más allá de ver lo negativo, porque uno puede decir, hoy se enfermó, es algo negativo, yo lo veo como algo positivo porque eso permitió ver una realidad que muchas personas no ven. Que la realidad de la salud en San Antonio es miserable. A mí me toca ver mis compañeros de diálisis que no tienen muchos, en algunos casos, ni recursos ni para movilizarse, Luis. Esa es la realidad de San Antonio. Imagínate, una enfermedad que somos más, en una diálisis somos alrededor de 100 pacientes o más. Hay dos diálisis, por tanto tenemos como 200 personas en diálisis y otras personas que se tienen que dializar fuera de la comuna de San Antonio y otras que están en proceso que se pueden enfermar. Por lo tanto tenemos que prevenir las enfermedades y eso me ha sensibilizado mucho en salud. Y eso me da un cambio de las otras prioridades que tiene uno. O sea, cambiaron las prioridades, absolutamente. Por supuesto que cambian. Hoy día si no tienes salud no eres nadie. Claro. Bueno, concejal, en vista ya de la proximidad de las primarias de marzo, me gustaría que le pudiese enviar un mensaje a los militantes y a la gente para que concurran y por qué razón deberían ese día elegir ustedes. Gracias, Luis. Yo me dirijo a la comunidad para pedirle el apoyo el 15 de marzo. Aún estamos viendo el lugar de votación, probablemente sea el Icedo Comercial, una votación abierta. A todas las personas que no tienen partido político pueden votar. Yo lo invito a cambiar el resto de San Antonio, a hacer una comuna mucho más humana, en donde los recursos se han invertido en las personas. Basta de show. Trabajemos por la seguridad de San Antonio. Todos vivimos en San Antonio y somos vecinos y sabemos la inseguridad que vivimos en nuestros barrios. Que hemos nacido en San Antonio, somos criados y que hemos nacido en población. Sabemos cómo combatir la delincuencia, cómo combatir las drogas, cómo están paradas las gente en la esquina, cómo somos capaces de llevar el deporte a cada lugar o escuelas de capacitación a cada barrio para que saquemos a la gente adelante. En el tema de la salud vamos a preocuparnos de nuestros adultos mayores. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que nuestros adultos mayores tengan salud como corresponde. Que tengan transporte gratuito en San Antonio. Es impresentable que nuestros adultos mayores que no han entregado la vida por San Antonio y por el país, hoy día vivan con pensiones y aparte tengan que estar pagando pasaje de locomoción colectiva. Así que mi compromiso es con toda la comunidad de San Antonio. Ustedes ya me conocen. He denunciado todo el abuso de San Antonio. He cerrado empresas contaminantes. Incluso me han demandado y hemos salido adelante. Por tanto, ustedes ya me conocen. Tengo las manos limpias y quiero trabajar por San Antonio. Pero un San Antonio que se preocupe a las personas. Muchas gracias, concejal Hinojosa. Que estén muy bien. No, a usted muchas gracias. El concejal Esteban Hinojosa, uno de los 12 postulantes ahí a la primaria de la democracia cristiana. El próximo 15 de marzo ha estado acá en los estudios de Chilean FM, Canal 2. Momento para la pausa. Ya retornamos con ustedes.